Mi último refugio Pensé que fueras tú Y fue mi gran fracaso Poner mi fe en tu amor Y hoy frente a este fracaso Que me hace padecer Sangrándome la herida Me escondo en su dolor Porque este corazón Que fue todo de ti Me pide que no sufra Ni llore por tu amor Y el pobre sufre y llora Sin un solo consuelo En esta soledad Que es mi último refugio Porque este corazón Que fue todo de ti Me pide que no sufra Ni llore por tu amor Ni llore por tu amor Y el pobre sufre y llora Sin un solo consuelo En esta soledad Que es mi último refugio Que es mi último refugio De mi último refugio Gracias.